muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos realmente más de genshin impact el día de hoy nos toca hablar de un personaje nuevo de la 4.6 un esperado de genshin impact sobre todo de la fontaine de la versión en general de la 4.0 qué bueno punta furina y junto a niveles son de las personas más fuertes de la generación de la 4.0 y obviamente también probablemente de su categoría de fuego sea actualmente con mucho más daño es un personaje difícil es un personaje difícil de aprender a usar vale la pena conseguirlo o no pues bueno en este aquí espero contestarles algunas de estas de estas incógnitas y no recuerden que el personaje es nuevo apenas lo acabo de sacar la cuenta que me acaban de prestar si bien yo lo he probado en mi propia cuenta secundaria sin constelaciones en esta cuenta que voy a mostrar pues tiene ciertas constelaciones tienen ciertos beneficios que aún no he logrado conseguir con el personaje más sin embargo la diferencia no es mucha lo he testeado antes de hacer este vídeo pues bueno lo que voy a hablar aquí es solamente y puramente lo que yo considero y creo que vale la pena en el personaje ya si alguien más les receta algo bueno es decisión de cada quien creer lo que necesite y lo que crea que el personaje deba necesitar al final de cuentas como su nombre lo dice es una guía hola beru bienvenido pues no necesariamente tienen que jugarlo como yo lo juego vale cada quien puede jugar la diferente manera como yo puedo jugar a eula de una manera como otros pueden jugar a la sota de otra manera cada quien tiene su modus operandi pero lo que es innegable es que los artefactos y se después en ese sentido deberían de ser los mismos para todos pero bueno haya variantes y cuestiones que pueden variar cambiar para cada una vez dicho esto empecemos con el primer apartado que es básicamente hablar sobre el personaje quién es arlequino y de dónde proviene arlequino es el personaje número 4 de la facción de los fatuis junto a tartaglia junto a el trotamundos y junto a signora que son los cuatro que han salido hasta ahorita arlequino ha presentado si acaso el más fuerte de los fatuis entre los cuatro que hemos presentado vale viendo que bueno el personaje en su historia nos ha mostrado porque efectivamente si es bastante fuerte y no sólo su historia en su gameplay y en general el personaje un personaje muy fuerte sobre todo tanto en su rango o su categoría de fuego como en sus reacciones con otros elementos ha resultado ser un personaje que vale la pena sacar conseguir está al nivel de nivel y probablemente si con ciertas cuestiones y matices y aún así cada uno va por su categoría y puedes tenerlos a los dos en la misma cuenta sin más vale la pena tenerla vale la pena sacarla yo digo que si no habéis sacado hasta ahorita arlequino y les hace les hace falta un buen de pc arlequino no os va a dejar mal parado bien el personaje además es el padre de la facción de la hoguera olvidar la casa de la hoguera que básicamente donde están liné liné y freeminen que son parte de su familia de ella y al final ha demostrado que bueno lo tengo que decir público ha demostrado un poco más de cariño hacia ciertos personajes y ha dejado ese ese misticismo que nosotros creíamos de que era una mala persona al final de cuentas y tiene su pasado como todos pero bueno en fin ese es el personaje más historia para ella porque no en contenido de ella saben como siempre tienes todos los personajes apartados historias y suben su experiencia puede encontrar más información de ella sobre todo eso el glitch todavía no sabemos quién es que alguien lo sabe a mí me gustaría saberlo así que me lo puede contar ahí en los comentarios bien es lo siguiente que vamos a hablar artefactos vale vamos a esa parte tranquilito tomamos un poco de aire y hablemos de ello bien los artefactos que debe llevar arlequino arlequino es un personaje que va enfocado al ataque de los básicos ya con lo cual pues tenemos que enfocarnos en este apartado es lo más importante de arlequino bien y bien arlequino es un personaje de piro que puede usarse con diferentes equipos el equipo que más va a resaltar es aquel que lleve mucho daño de ataque lo que quiere decir que potenciamos los ataques en general el ataque general de ella o dicho de otra manera el apartado que dice ataque siempre va a ser mucho mejor para ella que la maestría en este sentido no quiere decir que la maestría se quede por detrás o sea mala para ella pero sí que tiene ciertas cuestiones que tengo que explicarles que en este caso cuando nosotros activamos esta habilidad que es donde ya ella prácticamente empieza a pegar con fuego después de haber puesto ciertas marcas a los enemigos puede llegar un momento en el que ella se va a quedar sin ese fuego y no podrá hacerlo de manera constante y esa es la razón por la cual yo no recomiendo o no recomendaría que ustedes terminen poniéndole mucha maestría porque van a desperdiciar el apartado de los ataques básicos donde realmente está su daño y ella porque digo esto porque la mayoría de los magos tienen un constante por no decir infinito elemento de aplicación de su elemento llámese por ejemplo usando el caso de billet billet no necesita aplicar ninguna habilidad para poner agua automáticamente lo hace puesto que los magos o en este caso personajes que puedan hacer magia de lejos como ya dije por ejemplo creo que en ají de es una de ellas pues pueden aplicar ya su elemento de manera natural y necesidad de bueno el tener que aplicar una habilidad para esto recuerden que las habilidades por general tienen un tiempo de activación y no son permanentes con lo cual pues el elemento no va a permanecer en este perdón permanente y bien cada vez que le pegue a los enemigos va a bajar el tiempo de la habilidad para volver a activarla pues puede ser que en algunas constelaciones esto puede llegar a cambiar y puede llegar a que se mantenga constante el elemento pero por lo pronto para aquellos que no tenemos cero como en mi caso pues es lo que yo puedo comentar el personaje que alguien lo tiene con una constelación mayor me puede comentar esa parte y repito es solamente mi punto de vista no tiene por que ser el de ustedes ahora qué artefactos pueden terminar siendo mejores para arlequino y cuáles pueden terminar sacándole mayor provecho tomando en cuenta lo que acabo de decir la el set de fragmento de la armonía fantasiosa que es este con un bolito de color este de color negrito con con retocados dorados pues sería la mejor opción pero hay personas que piensan que bueno desperdiciar tiempo en un dominio pues no es relevante si el otro set tampoco va a ser interesante recuerden que hay dominios como el de furina donde precisamente en el caso de campana dorada y cazador fantasmal pues son 12 que si se pueden formar en un mismo dominio y terminan usando los muchos personajes pero yo quiero hacerles la pregunta aquí y quiero que usted me responda ahí en los comentarios vale la pena tanto desperdiciar ponerle un set que no va a sacarle el 100% al personaje por el simple hecho de desperdiciar el sacar otro set no lo sé al menos yo pienso que vengo al juego a jugar y si realmente quiero a mi personaje con el máximo potencial pues yo iría por el set que realmente le va a sacar ese pero bueno ya eso es decisión de cada quien usted no opta por el fragmento de armado de fantasía puede optar por el set de final de gladiador al final el set de gladiador pues va a incrementar también ese 18 por ciento de ataques y va a incrementar el apartado de los ataques normales es donde realmente es donde realmente el personaje destaca para su corte y además tomemos en cuenta que arlequino ya dije sus ataques básicos es donde está su punto más fuerte así que de los dos sets que estoy viendo aquí pues son los que puedo recomendar hay algunos otros como reminiscencia vale que podrían llegar a funcionar pero no son tan llamémoslo así no están en su mayor potencial esto debido a que bueno vamos a perder un poquito energía y porque digo reminiscencia al final de cuentas aumentar el daño los ataques normales cargados y descendentes pero estaremos perdiendo el potencial del ultimate que tanto daño hacer ultimate sinceramente por la semana que llevo de probar el personaje enfrentar los diferentes enemigos darle un poco pues realmente el método es el que menos resalta de todo el set de arlequino ahora y otros se podrían ponerle si es que estamos preguntando podríamos poner el eco sacrificio también esto ayuda a atacar recuerden que si bien hace algo pero enemigos con ataques normales una prueba del 36 por ciento de aumentar el ataque esto si bien es por probabilidad sigue siendo también importante entre más rápido pegarle aquí no más daño va a hacer y obviamente va a compensar esa situación de pérdida que otros sets de pudiendo con los cuatro sets que yo puedo recomendar en ese orden pero repito realmente si ustedes queréis sacar el mayor potencial del personaje yo recomiendo el personaje perdón yo recomiendo que ustedes saquéis el fragmento de la armonía fantasiosa vale que es el set de de arlequino donde vamos a aprovechar esa parte perdón vamos a aprovechar esa parte de el pacto vital que es donde ella saca su mayor potencia para aumentar su daño de ataque bien dicho lo anterior cómo debe de armarse arlequino a partir de que usted escoja un set que debo sacarle bien en los estatus principales que debe llevar en orden tenemos que priorizar el daño crítico la probabilidad el ataque y por último la maestría la recarga no es tan importante y vuelvo a repetir no es tan importante y aquí es donde destacan la parte de en agua es que si bien la recarga con algunos personajes es necesario en la mayoría de los de peces no lo es porque porque dependen de los soportes y necesitan recarga para sacar el mayor potencial del personaje principal en este caso del bien una vez aclarado este apartado cuáles son los otros artefactos como con el reloj la copa y el casco que estatus deben llevar principales bien en el caso de la copa del del reloj debemos llevar ataque como principal y de ahí en el orden que yo les mencioné daño crítico probabilidad maestría y obviamente si usted quiere poner recarga un recarga en el caso de la de que le salga un reloj con ese tipo de elementos pues bueno funcionaría en el caso de la copa bueno daño piro vale es lo más recomendable precisamente porque va a manejar cierta cantidad de fuego y es bastante bueno en eso bien y por último pues bueno podemos poner el daño crítico o probable de esto ya depende del arma que ustedes quieran poner y obviamente voy a presentar más adelante o al final de este vídeo una voy para un poquito más sencillo si es que usted no tiene no tiene por ejemplo armas de dinero podría ser las de pase batalla o usted no tiene acceso a algún arma que les pueda dar daño crítico como probabilidad recuerden que podrían cambiarlo por un casco de probabilidad al final de contarle que no pega bastante fuerte con lo cual no necesita tener un daño exageradamente en cuanto a daño crítico vale pero que con 180 50 de problema estaría bastante bien ahora una vez dicho esto y que ya tenemos el set completo supongamos que ya lo tenemos ya tenemos con buenos estatus cuáles son los estatus estándar que por lo menos debería tener personas que bien yo esto lo hice actualmente ahorita en el juego ya lo podemos ver pero yo y mi compañero cristóbal porque también esto tiene que ver con él él me ayudó bastante que es el que la cuenta pues hicimos algunos cálculos y efectivamente el personaje nos ha mostrado a la hora de armar lo que los cálculos que hicimos eran exactamente correctos y bien nosotros pusimos unos cálculos más bajos inclusive él tiene un set que todavía más allá de esto que están viendo en pantalla puede llegar mucho más alto en estatus y tiene ciertas armas como inclusive la principal de arlequino estos son los estatus que debe llevar el personaje aproximadamente a priori recuerden que esto puede variar puede ser un poco menos un poco más no se mosquen de todos modos lo ideal debería ser 70 de probabilidad 200 perdón 180 de años críticos con eso ya tendría un arlequino que estaría pegando sumamente bien sin un problema bien dicho esto cuál es la prioridad en este caso de las armas bien vamos a hablar de armas vale ahora ya hablamos de artefactos ahora vamos a hablar de armas cuáles son sus mejores armas bien en este caso obviamente voy a dar para acá atrás vale en el pase de batalla creo que están aquí en las tiradas perdón apartado de aquí está el arma que obviamente es la más poderosa por ahí porque en detalle se en detalle y vale en este caso el arma de ella es la que mejor opción nos da que no recuerdo dónde se veía vale pero bueno en fin no logró verlo pero el seguro verlo por algún lado para la guita en este caso la mejor arma es para ella su arma lógicamente pero aquellos que no tenemos la posibilidad de sacarla pues nos vamos a quedar con ese poquito de esperanza pierde mucho daño si no saco su arma que es lo que probablemente se estén preguntando mucho créame sinceramente que si se pierde bastantillo daño pero tampoco es que sea mucho un personaje que pegue entre 40 50 de daño 50 mil por golpe básico estamos hablando de que estaría haciendo por cuatro golpes suponiendo que todos fueran de 50 mil 250 mil de daño lo cual hace más o menos un ataque ulti de raiden si bien no es lo mismo pues o menos compensa la igualdad vale en ese sentido para que usted lo tenga en cuenta gracias por lo de la lupita aunque no lo guste por la lupa bien ahora si no tenemos el arma de ella que otras armas podrían servirnos en este caso nuestro amigo cristobal tiene el báculo de las arenas que considero que nosotros pruebas y ahorita voy a mostrarles los datos donde el báculo de arena sacaba mucho porcentaje de ataque y obviamente regalaba un poquito de maestría recuerden que si bien la maestría les dije que no era lo más importante para el personaje sí que tener un poquito para las reacciones también ayuda bastante a hacer más daño ahí tenemos también el alcón de jade que puede ser otra opción esto para armas de 5 estrellas y es que la tienen olvidada y no tienen por ejemplo allá o la tienen ahí pues puede servirle y de aquí nos vamos a un arma que si bien mi amigo cristobal no la tiene yo si le ha usado y le ha testeado en mi arlequino y está pegando alrededor de 30 a 40 mil con un equipo más o menos bien buildeado y obviamente un equipo sin constelaciones con constelaciones de él supongo que llegará a unos 60 unos 70 y llegará a pegar más además de que es un arma que bueno estuvo en el evento la puede conseguir de manera buena por ahí me comentaba amigo cristobal y esto digo y me repito porque tampoco le he testeado con la lanza del duelo puesto que no tengo acceso a armas de pase de batalla en mi cuenta secundaria así que no puedo hablarles mucho del lanza del duelo pero sí puedo hablarles la lanza del duelo en cuanto al uso que he usado con shangling y créanme que hace muchísimo daño es ese aumento de cuando tienes a dos enemigos cerca de ataque y de defensa pues ayuda bastante tanto aumentar que no se temora el equino a que también pues aumente su ataque y obviamente ese 24 por ciento pues más o menos es lo mismo que da lo que es la alabarda del viento cuando está maximizada a rango 5 y por último y la más sencilla que bueno ésta la pueden conseguir en el último mapa si es que no han explorado como tal y ue tenemos la borla blanca que ésta nos va a dar bastante problema que con 24 20 o algo así de probabilidad que compensa para la build y nos va a dar un 24 48 por ciento más de daño los ataques básicos la efe perdón me he testeado un poco y si no tenéis sinceramente free to play si no tenéis la alabarda del viento a r5 puedes tener a r5 la borla blanca pues más o menos es lo mismo vale estaremos perdiendo unos dos mil tres mil de daño tampoco es muchísimo pero bueno sigue siendo una opción muy buena si es que queréis sacarla a través de caja responde que la borla blanca se no me recuerdo se extrae a través de cajas de la región del yuve si usted no ha hecho la región del yuve completa pues momento de ir a explorar y sacar pues bueno tratar de buscar conseguir la labor la blanca en r5 y sacarle el mayor si no no se preocupe y si ya hizo por ejemplo en acciones anteriores yo lo hice por ejemplo hace mucho tiempo y guardé ciertas a esta cantidad de armas para bueno precisamente por el refinamiento aún así en la nueva región para mi cuenta secundaria me fui a explorar la región del yu la nueva zona que nos dieron casi como dos partes pues ahí también pueden lograr sacar esta arma y una vez que ya hablamos de armas pasemos al siguiente apartado en este caso estaríamos hablando de habilidades y talentos bien recuerden lo más importante de aquí nuestro ataque básico por lo cual vamos a tratar de subir rápido 9 pero que cuando nadie es adelante pero yo considero que como siempre más allá del nivel 8 salvo que el próximo abismo vaya a estar mucho muy difícil o que usted le guste realmente el personaje muchísimo pues puede coronarlo pero si no hasta 9 u 8 si no tiene lo suficiente moras para gastarla pues vale la pena subirlo por lo menos a 8 y con eso compensa el segundo talento para mí más importante yo considero que debe ser la habilidad la habilidad porque está pues bueno va a aumentar en ese sentido lo de la liberación de las llamas y también pues bueno por aquí nos va a dar un daño de tajo y el daño de decreto del teudo sangriento pues va a ser 44.5 y obviamente no comentaron que me imagino debe ser la barrita roja que está jugando en cuando ustedes hacen la combinación para que bueno ya saque su mayor daño y por último tenemos en este caso la curación que nos pueda dar con la última y bien no es malo que usted lo suba si logra subirlo deja 8 perfecto está bastante bien no la deja deslimitada pero tampoco es que sea necesario porque al final de cuentas entre más barrita de la roja limitante tenga del pacto de vida pues más se va a curar el personaje por lo cual que al final te vas a terminar curando vas a poner un songly detrás inclusive ni es necesario estabilidad en ese sentido porque ver no salvo que te esté muriendo por algún perrillo por ahí de esos de las sumas que te van consumiendo están grado pues no lo veo necesario más allá de que si le pones un songly ya pero bueno habrá quienes no lo usen con songly y bueno tendrán ese por ahí en ese sentido pues si es bastante importante que lo suban tenemos sus habilidades las cuales son a través de subir nivel del personaje lo cual viene bastante bien y por último tenemos en este la última la de sólo la luna así acá podrá saber que bueno cuando está en combate al esquino pues tiene un 40 por ciento pero y sólo poder jugar vida por medio de su habilidad de la última es decir no la podemos curar por ningún apartado y el salvo que ellas tienen perdón cuando ella está peleando fuera de ahí cuando está peleando pues bueno si podemos curarla y recuperar un poquito de su vida bien en cuanto a constelaciones me comentaba creo que la c2 es la más importante como la mayoría de los personajes casi todos en la c2 es bastante importante las dos primeras y la última que obviamente le van a dar muchísimo más daño fuera de aquí la cuarta ya saben que siempre da un poquito de recarga energía para que recupera la última que tampoco es que haga falta vale y fuera de ello pues bueno solamente es cuestión de ya dinero que usted saque eso solamente es lo más importante en cuanto a talentos si quieres que yo les explique un poco más ya saben como siempre dejando en los comentarios si quieren agregar más como siempre no hay un problema bien armado y estatus bien armado y estatus y usted se está preguntando cuáles serían los estatus para armar al equino y esto lo gusta rápidamente porque ya se me está yendo el vídeo muy largo vale aquí tenemos los estatus al equino de base lo tenemos de la siguiente manera un 5 por la probabilidad 88 daño crítico y 342 ataques el armado del equino el arma del equino nos da 22 probabilidad con lo cual estaríamos hablando de que con arma y su probabilidad estaría llegando a un 27 más el casco de 38 que lo pongamos en nos haría 60 daño crítico más cuatro piezas nos quedaría en 168 más o menos lo que yo les acabo de mencionar hace un momento más en el apartado lo que hace un momento les mostraba yo en el apartado sobre todo de cuando les mostré el set cuando le mostré algunos estatus de cómo debe ser al equipo por lo cual lo que estaba diciendo no era una broma hace mucho tiempo y ahora lo hemos reflejado en este vídeo quedar para posterior bien en el caso de que nosotros tengamos el arcón de jade este es el armado y así debería quedar el personaje 210 daño crítico y 52 de probabilidad más o menos ahora el pase si tenemos el arma del pase de batalla de fontaine si te la sacó por alguna razón aquí tenemos también cómo se arma y tenemos que bueno nos estaría quedando 60 y 210 crítico más o menos el mismo arma en el caso del arma del pase de batalla la anterior aquí también tenemos cómo quedaría armado 210 60 de probabilidad con el 56 de probabilidad con lo cual está bastante bien en el caso de la joma aquí lo tenemos la cual la joma le da un poquito más recuerden que estos datos que estoy sacando con con valores menores al máximo es decir que usted puede sacar o por ejemplo a un artefacto con 20 20 30 40 de daño crítico por 5 10 15 de problemas con artefactos muy raro yo lo estoy sacando con artefactos más o menos que tendrían entre 15 y 20 de daño crítico y entre 5 y 10 de probabilidad más o menos son más o menos comunes que yo sí he logrado sacar vale que son posibles y que dentro de mis probabilidades está detrás de ustedes no lo sé porque no los puedo contar puesto que obviamente yo no soy bueno en mi caso así fue y obviamente me faltó por aquí que no lo conté no lo contamos porque no estábamos seguros nos faltó la el arma de sino que bueno aquí la tiene mi amigo cristóbal que al final hicimos los cálculos esto lo hizo independientemente él y le quedó así por lo cual pueden comprobar que lo que damos hace un tiempo listo vale yo las cuentas numéricas que hicimos pues al final se ve reflejado en lo que tenemos aquí mi amigo consiguió un set realmente fuerte con estatus extremadamente altos y súper buscados no como pueden ver son artefactos a nivel 20 que no tienen prácticamente nada que desearle a unos artefactos perfecto vale pero cumplen con su rol de darle el gol de probabilidad del daño crítico con valores mínimos vale con lo cual tampoco es que se tienen que quemar la cabeza sacando un ser extremadamente poderoso para sacarle muchísimo daño al esquino por ejemplo mira aquí le falta un poquito de probabilidad con lo cual le podríamos dar acceso a otro artefacto pero nada como pueden ver es fácil si usted tiene un arma perdón de rango 5 o si usted tiene un arma poquito más baja vamos a poner por ejemplo no sé si me ocurre la otra que él o poner está por ejemplo de la probabilidad pues vamos a ver que tampoco es que anda perdido aquí obviamente él pierde esta parte porque efectivamente él tiene un arma de problema la cual pues compensa esa probabilidad caso personal que yo en un momento más al final del vídeo mi caso donde yo si uso el arma que les comentaba al final me queda específicamente como dije 68 de probabilidad 70 más 168 y eso que ni siquiera tengo el set que debe ser el cual estoy formando y posteriormente traeré un poquito de comparativa de veces bien qué parte más me hace falta de por aquí equipos vale equipos que valgan la pena para darle quino bien rápidamente el equipo que más fuerte he probado y puede sacarle provecho a ella sería arlequino de lan bennett y son que es un equipo que hemos testeado en base a la información que hemos estado en la página de game with como siempre voy a dejar el link en el apartado de la cajita de información donde pues precisamente ustedes pueden llevar y observar pues las bulls que nosotros usamos y que estamos exponiendo en vídeo que no son bull que nada más vemos a esto funciona no son bulls testeadas y en las cuales podemos hemos también denotado ciertos personas ahora quiero mostrarles este está bull que les acabo de mostrar ahorita o este conjunto de personajes son los que mayormente sacan daño por ejemplo y otras variantes que podría usar vale en este caso me comenta mi amigo cristóbal que también podría llegar a funcionar por ejemplo con kazuha y con bn que es otra opción que es bastante buena ahora que pega tengo yo con esta combinación de equipo hasta cierto punto es muy bueno el problema con este equipo y que yo he testeado también en mi cuenta secundaria es que cuando tú tiras la ulti de bennett el problema del equino es que cuando al menos yo al menos yo vuelvo a repetir yo cuando hago esto el personaje se me sale del lugar donde está la ulti de bennett y con lo cual pues me cuesta mucho trabajo mantenerse dentro de ese círculo y obviamente si dentro del círculo pues no voy a aprovechar el daño de bennett por esa razón he optado por poner a song y pero vuelvo a repetir a lo mejor eso es una manía que yo tengo y no necesariamente porque tampoco en el equipo que les voy a mostrar yo uso porque tampoco meto a furina no porque sea mala el problema de furina es que después de cierto momento empieza a consumirte vida no recuerdo si es con la última y no con la habilidad que ella te consume cierta cantidad de vida y pues bueno te va bajando la vida al equino al equino el problema es cuando tuvo activas esta habilidad contra los enemigos pues ella se pone un pacto de vida ese pacto de vida quiere decir que en esa franja donde está esa línea pues no se va a poder curar y a partir de ahí le van a quitar daño con lo cual al quitarle daño pues me la va a dejar indefensa debido a esa situación y por mi modo de jugar he optado por otra otra combinación que no he llevado al abismo claro no lleva al abismo pero si he probado en este dominio y que puedo mostrarles la cual pues bueno utilizando a song lee utilizando a está la muchacha a ver si la tiene aquí él creo que no la tiene o bueno no pasa nada no tiene hay un fin aquí no pasa nada pues en mi caso yo he terminado usando a un jean voy a poner este caso a cantas que también funciona bueno pues por aquí tenemos esta situación de la siguiente manera y ha terminado cambiando a un jean y dejando aquí a yela y esto debido les voy a explicar a qué razón mejor que un jean sería en este caso candas el problema con candas cuando yo le he testeado es que en mi cuenta secundaria yo a cantar no la tengo constelación 6 a qué se debe esto y nosotros revisamos un poquito a la cinta candas que sería lo mejor para poner doble para poner más hidro y que obviamente generen más acciones elementales es que el problema con candas si no la tiene 66 pues es que vas a perder este daño y obviamente candas este daño incrementado para ataques normales pues va a ser que el votado en este caso el equino termine pegando mucho mejor la única pega pero por lo otro igual también de un jean no está mal y lo digo porque en este caso tendríamos la consonancia geo la cual pues bueno nos daría un poquito más de protección al escudo con lo cual el escudo eso me va a ser más difícil al tirar va a tener más protección carlequino y obviamente también nos va a dar un incremento en este caso el daño del 15 por ciento con lo cual también es una combinación bastante buena así que chicos hay otras combinaciones donde puede llevar casuja etcétera pero no quiero abrumar los con más allá de las que usted no pueda conseguir realmente las combinaciones que valen la pena son las que voy a mostrarles que yo he quedado y realmente han llegado a sacarle un provecho al personaje de 70 al menos área entre 50 40 años y esas son las combinaciones ahora que me hace falta ya estamos hablando de equipos vamos a hablar de gameplay vale yo voy a mostrar aquí bien play no sé si cristobal tendrá hay un jean bien armada pero sí más o menos vale y obviamente se obliga a otra recuerden que voy a mostrarles no quiero mostrarles como tal un personaje tramestra buildeado vale porque porque no me gusta mentir a la gente con enseñarles un personaje esté totalmente cargado es decir no voy a mostrarles un gameplay donde el personaje tenga todas las constelaciones y sea of meta vale es decir que esté fuera de lo normal y pueda reventar un dominio nada más porque si vale no eso no se los voy a enseñar yo voy a enseñar en este momento o voy a enseñarle siempre y en estas días un personaje que realmente usted pueda sacar y que realmente le sirva que cualquier persona normal como tuvo que soy un jugador casual y yo pueda sacar y poder aprovecharla al máximo vale bien se me olvidaba cambiar la lanza gracias chris hay en el chat como si y vamos a devolver la lanza al equino nuevamente voy a poner los estatus para que vean que no se cambió nada ni se cortó el vídeo ni nada vale sigue estando como debería estar vale los únicos aquí que están mamadísimos son en este caso song lee song lee y elan y en este caso la sota bien cómo funciona la sota que es lo que probablemente usted se esté preguntando bien esto también ya lo explicado en otro vídeo anteriormente y se las muestras y lo dije y realmente funciona como es hay otras variantes he logrado ver pero no me siento cómoda con ella esa ya mi amigo cristóbal me las ha comentado y son algunas que usted tendrá que descubrir y pero tampoco quiero tirarles todos también cubran algo el persona de ustedes cabrones no sean gente pruébenlo y terminen viendo si les gusta bien lo primero como todo es aplicar la habilidad vale lo de ahí nos vamos a cambiar los personajes hacemos lo que tengamos que hacer vale y por último pues bueno venir aquí apretar el cargado y a partir de ahí empezar a pegar lo que necesitemos pegar como pueden ver el personaje de mi amigo pega 80 40 22 pega bastante regular y yo porque tampoco es que le estoy metiendo las últimas y obviamente hubiera activado la yungin pues terminaría sacando más potencial miren ahí por ejemplo se me cayó voy a poner siempre empezando con la habilidad de la sota empiezo a caminar ahora sí voy a ponerle a yungin y posteriormente pues bueno vamos a ver si no se cargan los dos y empezamos a pegar ahora siempre que hemos cargado y ya tenemos como tal básicamente podemos ver aquí abajito en la pantalla que tiene prácticamente casi toda la vida convertida en pacto de vida qué pasa con esto del pacto de vida y tú no tienes protegido a tu personaje o lo quieres curar en este momento y tiene muy poca vida no la vas a poder curar entonces si te cae un ramalazo un golpe de algún jefe la va a matar automáticamente con lo cual en el abismo pues probablemente si lo puedes reiniciar pero te va a molestar está reiniciar 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 un ida por estar pendiente como cubrimos esa necesidad el amigo song lee nos cubre esa necesidad y yungin además de ello pues también nos va a beneficiar dándonos bonificaciones en su última creo que es para aumentar el daño de nuestros personajes en cuanto al ataque así que bueno al final de cuentas es una combinación de una presión bastante interesante repito no lo proban el abismo la probaré ahora que vuelva a realizarse el abismo y ya os comentaré y dejar un vídeo aparte si vale la pena o no pero por lo pronto recuerden que el mejor equipo actualmente para la sota ya con todo armado con n con la suja pero el mejor equipo en este caso de la sota si usted quiere tenerlo y lo tiene disponible pues aquí realmente nos faltaría nada más el cito bennett que por aquí no haber dejado abajo que me perdió el chaparro como siempre a barro donde estaba ya te perdí mío no encuentro bien la cara y ahí está realmente este sería el mejor equipo vale si usted tiene y quiere usar a furina en el equipo también es válido vale furina también funciona así es que lleváis a vener aquí porque porque ven el cubre bastante bien esa esa pérdida de vida vale sobre todo para curar a furina y para curar realmente a song lee si en el caso de que le caigan perritos o cosas así además furina tiene una aplicación mucho más alta que cualquier otro personaje hidro así que con esos dedos chicos espero haya servido esta guía perdón si me ha tardado 31 minutos no me gusta hacer larga las vías pero es que a veces me emociono y esto es bastante bonito platicarlo si nada más hace falta os despido por aquí muchísimas gracias pero hay servido esta guía y les ha gustado un like suscriban se come partan como siempre además no me sé todo de alequino no usted te gusta abiertamente y no me da pena decirlo tengo otros preferentes y si a ustedes les ha gustado esta guía pues siempre pídanlas dejen comentarios hagan que realmente valga la pena mi trabajo creo que realmente les importa cuando va nos vemos en la próxima